¡Vive el doctor Tavileiva! ¡Vive el abogado Mauricio Villeda! ¡Bueno, parito, bueno! La caravana del cierre de campaña del Partido Liberal comenzó contigo a la gasolinera Texaco Cruz en Ciguatepeque. Se realizó por las principales calles de la ciudad. El candidato a la presidencia, Mauricio Villeda, limpió bien sus lentes para ver con claridad el mar de liberales. La concentración fue en el auditorio de la cooperativa Comismul. José Antonio Leiva, candidato a alcalde, manifestó. Y encontraron que el gran libro se está identificando. Y ahora ratificamos los ejidos ayer. Vamos a pintar de rojo, blanco, rojo en el municipio de Ciguatepeque. Y le decimos, abogado Mauricio Villeda de Jueves. ¡Ciguatepeque está listo! ¡Ciguatepeque va a dar un triunfo rotundo al Partido Liberal del próximo 24 de noviembre! Vayamos casa a casa a buscar esos votos y que no se quede nadie sin votar el 24 de noviembre. ¡Que siempre decimos que la esperanza para Honduras sigue siendo rojo, blanco, rojo! Mauricio Villeda, candidato a la presidencia de la República. Sin dudas, sin ninguna duda, yo les puedo decir con certeza que Tony Leiva será el que ha de su voto. No, 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 no. ¡Hay una ordenación, que ha dicho el día de hoy, no dejan duda. Lo que sí deja es que mucha gente comenzó a pases de verdad el día de hoy. porque saben que el Partido Liberal tiene 15.20 las mesas electorales son personas que tienen que estar desde antes de la votación hasta que se lleven el acta la certificación del acta y el escrutinio es público y todos ustedes pueden estar alrededor de las mesas electorales viendo y contando eso se llama una fe en un día allá en la carretera pavimentada había una señora que se notaba que no era de aquí alguien que parecía de otra parte y cuando la saludamos sacó una cámara y comenzó a hacer foto era una observadora internacional que vino a su manifesto y de acuerdo es que vio a la caravana y vio que el Partido Liberal desde los estudios de Canal 67 en Ciguatepeque soy Gerson Zavala para la Red Nacional de Televisoras de Honduras fortaleciendo la democracia la segunda parte de la ley y la primera parte de las que se ha llevado para la red y no se ha llegado que se ha llevado